Manoel Carvallel lleva una temporadita de trabajo incesante sacando uno tras otro sus maravillosos cuadernos de campo en los que está sintetizando más de 30 años de investigación en los que está regalándonos en buena medida sus experiencias lo que ha aprendido que ha sido mucho, lo que todavía ignora que como buen buscador de la verdad sabe que es mucho y humildemente lo reconoce es un trabajo titánico y humildemente lo reconoce y humildemente lo reconoce el horario de la gente y humildemente lo reconoce lo que todo el país Gracias por ver el video. 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 Gracias. He sido yo el autor de humo. Gracias por ver el video. He sido yo el autor de humo. Es un experimento que hice por la penetración de la cesta. Y claro, este experimento se me dio de las manos. Fue una maqueta de plástico hecha por mí y colgada de un hilo de nardo. Habíamos estado en unas maniobras con ellos. De hecho, yo el lunes me parece que volé en una de las misiones con la sexta flota. Y entonces estuve con uno de estos y tal. Y dice, no, no, si nosotros, dice, mira, nosotros aquí clasificamos las cosas, pues las que tienen una explicación, pues la tienen y otros, pues ahí le damos una valoración, igual que se hace aquí. Y dice, pues esto es esto o esto no sabemos lo que es. Dice, no, y el caso ese de Manisés lo tenemos como objeto que no ha identificado y no hemos sido nosotros. Entonces ahí consigo ver esa luz que salía de dentro una forma que fue, nada, unos segundos prácticamente, que era como una copa, como una copa así sin la base, con una copa invertida, a ver si es tan amable. Manos le ha pasado a, cerrando cámara, un folio para que le dibuje el... Porque eso tiene tela, ¿verdad? Sí, también. Una cosa así. O sea, aquí le falta la copa de vino, o sea, para sujetarla. O sea, como una copa, pero sin la base. Exactamente. Por ir terminando con la encuesta, ¿investigador favorito en estos temas? Manuel Carvallá, sin lugar a dudas. Es el número uno. Y divulgador... Con permiso, con permiso de Miguel Pedrero, que es para mí el mejor reportero que hay de estos temas. Mi conclusión es que, sin ninguna duda, Manuel es el mejor investigador de este tipo de asuntos de España, ahora y en el pasado. Es, sin duda, el mejor investigador de estos temas de todos los tiempos en España. Es un tipo con unos recursos infinitos para lograr el testimonio, el documento, los informes secretos. Claro que algunas veces sus métodos son bastante, bastante extremos, por decirlo de alguna manera. Para mí hay dos personas en la historia del mundo del misterio, de la investigación de las anomalías en España, que están por encima de todos los demás, que son Juan José Benítez y Manuel Carvallá. Esas cuatro personas eran Giuseppe Quijarro, eran Javier Sierra, eran Servidor y Manuel Carvallá, que se convirtió en ese momento en uno de los más importantes investigadores de la tercera generación. No solo eso, para mí es el más importante de todos ellos y, con toda seguridad, el más tenaz. Además, Manuel, además de ser gallego, es muy buena gente. Siempre quise ser como él y siempre mucha gente ha querido ser como él porque es un investigador, es una persona que buscaba y buscaba. Él hacía lo que fuera necesario para conseguir el testimonio, era, como digo, capaz de todo. Conozco a Manuel Carvallá desde hace unos 30 años aproximadamente y, además de la amistad, en todo ese tiempo hemos compartido muchísimas cosas. Después de todo ese tiempo no tengo ninguna duda en decir que Carvallá es el mejor investigador que hay de estos temas en España, sin duda. Y lo digo porque Manuel es muy generoso en todo lo que hace, por lo menos lo ha sido siempre conmigo y compartió siempre toda la información y creo que ha aportado a todos los que nos interesan estos temas muchísimas cosas, muchísimas investigaciones valiosísimas y datos concretos sobre casos concretos muy, muy buenos que creo que han aportado luz sobre muchísimos, sobre muchos temas muy diferentes. Y es que yo creo que Manuel tiene un ingrediente que es, que lo hace, lo hace diferente a todo, que no todos los investigadores tienen y es la pasión. Yo creo que en todos los sentidos, tanto como investigador como como persona, en todos estos años he aprendido muchas cosas de él. Voy a tirar, digamos, de recursos periodísticos para definir a Manuel Carvallal. Si tuviera que hacer una breve noticia o un teletipo para definir al personaje, digamos que el titular sería algo así como el número uno del misterio. Luego podríamos decir que el lead o la entradilla sería algo así como no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Y ya metiéndonos un poco más en harina y hablando de, pues, a quién nos referimos cuando hablamos de Manuel Carvallal en lo que respecta al cuerpo de la noticia, decir que estamos hablando, como decía el titular y de la entradilla, del number one, del mejor. Es así. A él se que le fastidia, pero es cierto. Lo he visto, recuerdo, Manuel es investigador y promete nuevos cuadernos de campo y, como decimos, pues, fácil de obtener, fácil de obtener en Secret Show, en eBay, en todo colección. Y el precio oscila entre los 10,95, 12,95, por lo menos es un pelín más gordo, ya digo, son unas 150, 170 páginas de más gordo y fácil de obtener. Es una edición limitada de 100 libros, pero son fáciles de obtener y muy recomendable con ese punto de vista y el día a día de un investigador serio, de los poquitos serios que admiramos nosotros. Yo creo que es porque también se da la visibilidad un poco al trabajo que hay detrás, porque cuando uno lee un artículo o abre un libro, pues se piensa que quizá mucho se ha hecho sentado en una silla y aquí se ve que no viajes, que no pudo realizar hasta que no tuvo dinero, o esos impedimentos que se encuentra a la hora, un investigador, a la hora de poder ir a recabar información. Pero sobre todo es una lectura muy fácil, yo creo, que es muy entretenida y que te lleva mucho más allá, como siempre digo, de ese germen en el que a veces nos quedamos. Los cuadernos de campo de Manuel Carvallal, una colección con más de 30 años de investigación desvelando toda la verdad sobre sectas, fenómenos ovni, parapsicología, satanismo, conspiración, criptozoología, fraudes, inteligencia... Todo el trabajo de Manuel Carvallal sin filtros, sin cortes y sin censuras. Mi nombre es Manuel Carvallal. Llevo más de 30 años investigando fenómenos anómalos. Y creo que es el momento de que mis cuadernos de campo sean desclasificados. Gracias. 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 Gracias.